Hola, hola mi gente, quiero compartirles este video, esta es una pequeña reunión, fiestecita de nuestra amiga Dariana Nieto, ella se nos mueve de nuestra ciudad de Kitchener y se nos va para la ciudad de St. Mary's y la estamos haciendo una pequeña despedida y aquí, como ven, nuestra amiga Silly, ella y José Rosito Santiago nos ofrecieron esta finca aquí en Almaira, Ontario. Ellos nos dieron la oportunidad de hacer esta fiestecita aquí para celebrar un momento y despedir con mucho cariño a nuestra amiga de Kitchener. Pueden ver, aquí está la fogata, ya nos hicieron el cafecito aquí, súper delicioso. Gracias, gracias por este momento feliz que nos han hecho pasar a todas. Estamos aquí gozando, contando chistes, estamos modelando, allá están los chiquillos al otro lado, disfrutando también. Y ahí vienen las gallinitas a visitarnos, creo que tienen ambas. Ahí están, miren qué lindas, 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 lindas. Aquí está la mamá de Dariana, nuestra amiga Jenny, Rosita, aquí están, estamos un momentito felices. Pues os quiero contar que nuestra amiga Dariana es la persona que nos ha hecho una página de la comunidad en Facebook y habemos más de cuatro mil miembros en esa página. Y así es como todos nos comunicamos y nos conocemos. Unos somos de aquí de Kitchener, Almaira, otros Cambridge, Waterloo, Guelph, de todos los alrededores y hasta tenemos amigos internacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, de México, de muchos lugares latinoamericanos que se nos han unido a nuestra página. Y así es como nos hemos ido conociendo todos. Este es un lugar muy bello, muy original. Esta es toda la finca feliz, la finquita feliz. Y bueno, solo les quería compartir este pequeño video para nuestra amiga, en honor a nuestra amiga Dariana. Y se nos fue. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. No se nos olvide darles un like, compartir nuestra página y estar pendiente de nuestros videos. Así es que muchas gracias. Y como dice mi esposo, ¡Viva su día como si fuera el último día! Así es. Así es que muchísimas gracias y muchas bendiciones. Hasta pronto.